Durante el fin de semana fueron abiertos a la circulación todos los carriles sobre el puente vehicular de Garzazada y Alfonso Reyes, al sur de Monterrey, una vez que concluyeron los trabajos de rehabilitación y mantenimiento sobre dicho paso. Las cuadrillas de trabajadores terminaron con la aplicación de la nueva carpeta asfáltica mejorada con granito en los 1,176 metros cuadrados que se repavimentaron. También acabaron las labores en el para petó dañado por un percance vial en la parte alta e interior del puente.